Dale vuelta a 360 Dale vuelta a 360 Relax Esto es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa A mi me gustan las sí, pero que sean de ras Esto es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa A mi me gustan las sí, pero que sean de ras Dale hace mini falda, que risa que me da Porque se te ve la tanga y no puedes esperar que te deje Leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón Una conejita con tremendo culote Ella no, no le para nada, no, ella quiere que la choque Una conejita con tremendo culote Ella no, no le para nada, no, ella quiere que la choque Tenía un secreto escondido y esta noche yo quiero dártelo Tú estás pa' mí, tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti Tú sabes que si reconocelo Esto es personal, promete que a nadie vas a hacérselo Pidín, de que tú hablas, estoy hablando El helicóptero Primero ponte de frente De espalda Darte un paso de espalda Porque no te pones en cuartos Choclo, 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 choclo. Baila esa mini falda, ¡Ja! ¡Qué risa que me da! Porque se te ve la tanga, la tanga Y no puedes esperar que te de Esto una vaina muvi pa' que la mami me vayan su yapa A mí me gustan las gilas, pero que sean de rasos Esto es una vaina, movie, pa' que la mami me va en su chapa A mí me gustan así, así, con tremendo culote Dale vuelta a 360 Relax, eh Relax, eh